La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. La Fiesta de la Natividad Celebramos hoy con alegría la fiesta de la Natividad de la Virgen María, Hija de David, Hija de Abraham, nacida del pueblo judío. De ella salió el Sol de Justicia, Cristo, nuestro Dios. Su vida ilustre da esplendor a todas las iglesias. De pie, por favor, para recibir al presbítero Miguel Villamizar, quien preside la Santa Eucaristía. Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Y ella nos guía en el camino Y ella guía nuestros pasos Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino Y la verdad Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu La Iglesia celebra hoy la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Ofrece esta Santa Eucaristía Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta Por todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por todos los medios de comunicación Que transmiten la misa y el Evangelio Y por las personas que participan del Santo Rosario En acción de gracia por los 15 años de la señorita Ariana de Los Ángeles Chave Pernía Por la salud mundial Por la pronta recuperación de Pablo César Sánchez Roja Y María Socorro Contramaestre Por Coromoto Mendoza Por nuestros hermanos difuntos El Padre Steven Por el alma de Manuela Tarazona Abigail Tarazona Jessica Fabiola Juzgado Por Alejandrina Chacón de Game Por Anunciación Orduz Por Isabel Cristina y María Natividad Blanco García Por Sara Tibizay y Miguel Ángel Villamizar Por Elsa y Lucy Roja Por Cruz Delia García de Blanco Por Isabel Damarque Y por Luis Emilio Blanco García Hermanos Para celebrar dignamente Estos sagrados misterios Reconozcamos sinceramente nuestros pecados Decimos todos Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Señor Señor ten piedad Señor ten piedad De nosotros pecadores Perdona nuestros errores Ten piedad Ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Cristo ten piedad Perdona nuestras culpas Ten misericordia Que derrama tu gloria Ten piedad Ten piedad Brunoased Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Señor ten piedad Perdona nuestros errores Ten piedad, ten piedad, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres van de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres van de buena voluntad Te amamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias Por tu inmensa gloria Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Dios, Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres van de buena voluntad Señor Hijo Único Jesús Cristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado Ten piedad, ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres van de buena voluntad Porque tú eres santo Solo tú Señor Solo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el Espíritu Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres van de buena voluntad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres van de buena voluntad Oremos Al celebrar hoy el nacimiento de la Virgen María Madre de Cristo nuestro Redentor Con senos Dios misericordioso El don de tu alegría y de tu paz Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos Amén Mientras no dé a luz La que ha de dar a luz Del libro del profeta Miqueas Esto dice el Señor De ti Belén de Efrata Pequeña entre las aldeas de Judá De ti saldrá el jefe de Israel Cuyos orígenes se remontan a tiempos pasados A los días más antiguos Por eso El Señor abandonará a Israel Mientras no dé a luz La que ha de dar a luz Entonces el resto de sus hermanos Se unirá a los hijos de Israel Él se levantará para pastorear a su pueblo Con la fuerza y la majestad del Señor Su Dios Ellos habitarán tranquilos Porque la grandeza del que ha de nacer Llenará la tierra Y él mismo será la paz Palabra de Dios Al salmo cantamos todos Me llenaré de alegría en el Señor Todos Me llenaré de alegría en el Señor Confío Señor en tu lealtad Mi corazón se alegra con tu salvación Me llenaré de alegría en el Señor Cantaré al Señor por el bien que me ha hecho Tocaré mi música en honor del Dios Altísimo Me llenaré de alegría en el Señor Dichosa eres María Madre del Salvador Pues la palabra del Señor En ti se cumplirá Dichosa eres María Madre del Salvador Pues la palabra del Señor En ti se cumplirá Aleluya 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 esté con ustedes, del santo evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera, estando María su madre, desposada con José y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueño, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Darás a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrá el nombre de Manuel, que quiere decir, Dios con nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan conmigo, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Santa María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Estamos celebrando la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María. Es una fiesta donde nos ayuda a nosotros no festejar el cumpleaños, porque siempre que estamos en cumpleaños lo festejamos, pero con la Madre de Dios y la Madre nuestra, qué mejor festejo que participando de la Santa Eucaristía. La Eucaristía es una fiesta y hoy las lecturas y la oración nos invitaba a la alegría y a la paz. La alegría viene del Señor, una alegría sana. La alegría que da el Señor no es la misma la que da el mundo. Por eso celebramos hoy el nacimiento de la Santísima Virgen María, su cumpleaños. Como hemos dicho, la Natividad de la Virgen María, una chica jovencita elegida por Dios para convertirse en la Madre de Dios y en la Madre nuestra. Jesús es el Salvador del mundo. Y gracias a María tenemos salvación. Gracias a nuestra Madre Santísima, estamos con fe aquí reunidos y por los que nos siguen por las redes sociales, los que están escuchando esta Eucaristía, sabemos de que gracias a que ella es la Madre del Salvador, nosotros también participamos de esa vida eterna. La Virgen María sigue siendo Madre de Misericordia. Tantas gracias, tantas misericordia, como lo dice el Magnífico. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Misericordia recibimos de parte de Dios, pero también de parte nuestra Madre de nuestra Madre Santísima. Por eso se hace presente en cada uno de nosotros y la Virgen fue bendita entre todas las mujeres. Cuando recitamos en la Salve, en la Ave María, ahí decimos que María es bendita entre todas las mujeres. Y la elección de traer a su Hijo al mundo, porque eso nuestra Madre Santísima fue predestinada, ella aceptó asumir el sí, el papel que el Todopoderoso le dio para la humanidad. El sí de María, el sí que damos nosotros también a Dios, y por eso es un sí total, un sí sin excusa, sin poner pero, o poner muchas veces cosas que el Señor nos pide inmediatamente, pero lo hacemos esperar. Por eso el sí de María fue un sí grande, un sí poderoso. María es una niña, y por eso en este día también en algunas partes se le llama a María niña. Su madre era Ana, que llegó a ser santa también, es venerada como esa santa, y su padre es Joaquín, San Joaquín, fiesta que celebramos el 26 de julio a San Joaquín y a Santa Ana. Por eso hoy 8 de septiembre es el nacimiento de la Virgen María, celebramos el nacimiento de esta Virgen, porque ella quiere ser bendita. Y a ella le pedimos también imitar sus virtudes, especialmente tres, son muchas virtudes de nuestra Madre Santísima, pero hace falta la virtud de la obediencia. Y obedecer no solamente cosas pequeñas, sino obedecer también para cargos grandes, como lo cumplió nuestra Madre Santísima. Obediencia, humildad y también alegría. Y por eso hoy en este día del nacimiento de nuestra Madre Santísima, sabemos que también coincide, pero allá los que viven en Oriente, con la Virgen del Valle, pero que esta fecha, este día, no pase sin celebración. Si uno busca el calendario normal, mundial, sale, es el nacimiento de la Santísima Virgen María. Si sabemos que allá en Margarita celebran la Virgen del Valle, y si ellos hacen su celebración, porque es el día de allá, pero a nivel, digamos, de historia, nuestra Madre Santísima hoy celebra su cumpleaños. Hace días celebrábamos el día de la Anunciación, desde nuestra Madre Santísima, en cuerpo y alma al cielo. A ella le pedimos, ¿qué le pedimos a ella? Que intercede ante Dios por nuestra propia santificación. Ella nos invita a ser santos, y la santidad no se logra de la noche a la mañana, sino Él es el ejercicio de cada día. Que cada día podemos ser mejores, que cada día, en las pequeñas cosas que uno hace, eso de estudiar, de trabajar, de hacer cualquier cosa, eso que le agrade a Dios. Y le damos gracias a Dios también, por todos ustedes que están aquí presentes, y por los que nos siguen también, por las redes sociales, porque hoy está de cumpleaños la Madre de Dios y la Madre nuestra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como es el ejercicio, ahora y siempre, y por los hijos, y por los hijos, y por los hijos, Amén. Oración de los fieles. En esta fiesta de la Natividad de Nuestra Madre Santísima, presentemos nuestra súplica a Dios Padre. Por todos los creyentes en Cristo, en comunión con María, Madre de la Iglesia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pastores de la Iglesia, en comunión con María, Reina de los Apóstoles, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que rigen las naciones, en comunión con María, Reina de la Paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren en comunión con María, consuelo de los afligidos, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, por nuestras familias, por nuestro pueblo, por nuestra ciudad. En comunión con María, Madre de Jesús, y Madre nuestra, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pedimos por las intenciones, Monseñor Mario Moronta, por todos los que nos escuchan, por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén, por todos los medios de comunicación que transmiten la Santa Eucaristía y el Evangelio, y por las personas que participan del Santo Rosario, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En acción de gracia por los quince años, la señorita Ariana de Los Ángeles Chávez Pernilla, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por la salud mundial, por la pronta recuperación de los enfermos, de Coromoto Mendoza, de Pablo César y de María Socorro, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, el Padre Steven, Manuela Tarazona, Abigail Tarazona, Jessica Fabiola, jugador, Alejandrina Chacón de Game, Anunciación Orduz, Isabel Cristina y María Natividad, Sara Tivisay y Miguel Ángel, Elsa y Lucy Roja, Cruz Delia García de Blanco, Ibelda Marque y Luis Emilio Blanco García, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, la perseverancia de los seminaristas y la santificación del clero, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Todo esto te lo pedimos a Jesús, tu Hijo amado, que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, te entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, que su mensaje escuchó, que su mensaje escuchó, para aceptar su misión, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, y que su mensaje escuchó, para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar para conservar tu amor. como lo hizo María, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, que su mensaje escuchó, y de voz y generoso, para aceptar su misión. Como lo hizo María, como lo hizo María, que su mensaje escuchó, que su mensaje escuchó, y de voz y generoso, para aceptar su misión, y de voz y generoso, para aceptar su misión. Orar hermanos para que este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios Padre, todopoderoso. poderoso. Santifica, Señor, los dones que te presentamos, al celebrar el nacimiento de la Virgen María, la purísima madre de tu Hijo, a que este sacrificio, a que este sacrificio nos purifique de todas nuestras culpas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo hemos dado a su Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracia. Es bueno cantar tu gloria, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno. Te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo en esta fiesta de la natividad. Ella como humilde sierva escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Amirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo. y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto y proclamamos tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santifica todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifique por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de Él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por mucho, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce de ella la víctima por cuya inmolación quisiste volvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y lleno de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Juan de la Cruz, Santa Teresa y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de la reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra. A su servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario Moronta, su Obispo Auxiliar Juan Alberto Ayala, al Orden Espicopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Padre Steven, Manuela Tarazona, Abigail, Jessica Fabiola, Alejandrina Chacón, Anunciación, Isabel Cristina y María Natividad, Zarativizay, Miguel Ángel, Elsa y Lucy, Cruz Delia García, Isbelda Marque y Luz Emilio Blanco, que se unieron a esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y también donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre y potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedo la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. danos la paz. danos, danos la paz. danos, danos la paz. hermanos, este es Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichoso los invitado a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. de la paz. Gracias. 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 Es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza y su ser maternal, por su dulzura y su santidad, porque el pecado no ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza y su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Gracias. 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 A nuestra Madre Santísima por la salud, por la paz y la conversión. Vamos a cantarle a la Madre de Dios y a la Madre Nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres entre todas, entre todas, entre todas, las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que se alegre tu iglesia, Señor, fortalecida con estos sacramentos y se goce en el nacimiento de la Virgen María, que fue para el mundo esperanza y aurora de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañen siempre. Al Señor de la Ingloria pueden irse en paz. Demos gracias al Señor. Amén. Yo quiero estar en las manos del Señor como tú. Y van a amar en las manos del Señor como tú. Como tú, como tú, como tú, como tú. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.